¡Hola chicos! o hola chicos, Melanie a sus servicios y hace poquísimo tiempo les pregunté en mi comunidad de YouTube si son mayores de 7 años pueden entrar ahí, por favor y gracias, respeten eso les pregunté qué querían para el próximo video, muy bien, quedó en el pate entonces les pregunté qué tema para ese video, porque dijeron que quería que hablara sobre algo famoso y hoy hablaremos sobre los artistas ¿Qué es un artista? No me hagan decir que es un artista, por favor gracias perdón por exaltarme, por cierto, ya estoy mejor de la garganta gracias a quien preguntó, o mejor dicho, quien me dijo que me dejé mejorada ya, mi garganta está bien, por fin, puedo grabar, puedo gritar no voy a gritar mucho porque luego me quedo sin voz otra vez pero bueno, por cierto, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo en mis últimos dos videos se los agradezco y mucho pero bueno, si este video tiene más apoyo como los otros dos haré más videos de este estilo por cierto, si se preguntan por el fondo blanco y qué pasó con nuestro fondo negro tradicional estos son para videos de teorías, de mordedron o esa madre cosa que este no es video de teorías y además se ve más bonito en fondo blanco no es racismo, por favor, no digan eso gracias bueno, ya, empecemos porque si no, este video va a ser largo como en el anterior video vamos a dividir esto en varias secciones por ejemplo fanarts básicamente los artistas hacen dibujos sobre sus películas, videojuegos o series favoritas que pueden vender o dejárselos para su... para dejárselos a ellos mismos su conveniencia, edits o ustedes lo que quieran hay un chingo de cosas que puedes hacer con un fanart los hacen la mayoría por dinero o por diversión no hay otra o bueno si, no, no hay otra en realidad puede ser fanarts de este chipear a dos personajes y hacer un fanart o solamente poner un fanart de tu serie favorita por ejemplo, tu personaje favorito posando en una pose épica pero bueno el siguiente punto son los vendedores y dirán estamos hablando de artistas, no de vendedores por cierto, no voy a meter artistas de música o esa madre, es artistas de dibujo los vendedores básicamente venden sus dibujos a cambio de su dinero ¿por qué lo hacen? ni idea tienen copias y sinceramente a mí me dolería mucho vender alguno de mis dibujos de que lo haría sí, lo puedo hacer si ustedes quieren les vendo algún fanart ahí yo qué sé no me tira bueno, tal vez si ustedes quieren les puedo vender algún fanart específico para ustedes no, se los hago gratis soy buena gente no quiero dinero en realidad sí quiero mi N peluche hablando de N peluche suscríbanse y denle like para poder comprarnos nuestro N peluche antes de que Glitch lo decontinúe bueno, por eso digamos bueno, la gente que vende pues arte puede vender desde animes, series, películas hasta de sus propios personajes y los que lo hacen de sus propios personajes lo tienen más difícil ¿por qué? porque pues por lo menos de un anime, serie o eso pues es más reconocible el arte y uno dice wow, yo quiero esto porque es de mi artista favorito pero apunta a pensar uno que hace pues yo imagínate que empiezo a vender arte de Melanie la gente va a decir ¿quién es este pinche personaje? nadie va a comprar un personaje que se ve bonito créeme hay muy pocas personas entonces por eso lo tienen como más fregado y mis respetos a los que hacen eso sinceramente ya que sea arte tipo estética ya como flores y eso pues ahí sí te lo entiendo pero cosas así como personajes propios es muy difícil de vender lo siguiente es aunque no debía incluir esto voy a poner animación porque básicamente los artistas hacen animaciones solitos ya sé esto esto no debería incluirlo porque pues técnicamente no sería dibujar pero sí pero no es básicamente dibujar en varios fotogramas y hay gente muy buena dibujando y tanto así que los contratan para ser animadores pero men yo quiero hacer una serie que aquí está apareciendo el loguito de la serie que no he terminado ni el primer fotograma del primer capítulo y eso que son series de videos cortos sí ya sé humillante pero bueno el siguiente punto porque si no este video va a ser no en realidad necesito que el video dure mínimo 10 minutos porque pues youtube luego no monetiza cuando o sea necesito dinero gente quiero mi N peluche antes de que cae el año pero bueno bueno ya continúo en en qué estaba ah sí dibujantes los siguientes son los que hacen tutoriales tutoriales de dibujos generalmente están en youtube o en tiktok aunque no voy a hablar mucho de tiktok porque pues tengo una relación de odio contra tiktok pero bueno youtube soy flat fiel a ti bueno ya en tutoriales de dibujos yo tengo varios o sea tengo un tutorial de dibujos en mi canal si quieren ir a verlo no mentira bueno si quieren si son dibujantes que son malos ya bueno ya me desvío del tema bueno los que hacen tutoriales son para o ayudar a gente a dibujar mejor o hacer o simplemente quieren mostrar como dibujan sus personajes y eso ahora vamos con la parte mala del fandom de los dibujos si esto básicamente es un fandom están los copiadores o las copias o los o los bueno básicamente te roban tus dibujos luego quitan tu firma aunque yo no firmo mis dibujos y tengo que hacerlo porque tarde o temprano me lo van a robar te quitan tu firma y ponen la suya para fingir que ellos hicieron tu dibujo no me ha pasado pero me da una rabia cuando pasa o sea cuando le pasa gente y me lo comenta y yo estoy como te manda te manda me estreso pero bueno o sea hay gente que literalmente solo dice bueno vamos a hacernos la dibujante vamos a buscar dibujos de personas que son que no tienen casi ningún seguidor por por X o Y razón porque bueno nadie va a notarlo y se lo roba descaradamente pero bueno por eso apoyan a cuentas chiquitas la mayoría no pueden copiar los siguientes son los calicadores en esos esos son básicamente los copiones pero en un modo un poquito menos extremo básicamente calican los dibujos para hacerlos pasar por suyos si es lo mismo si pero 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 la mayoría del tiempo si les sale mal a ellos no como a los copiadores que si literalmente te quitan la firma y listo a los calicadores mínimo uno de nosotros hemos calicado una vez aunque no esté bien admitirlo ni hacerlo pero la verdad reconozco yo que yo si caliqué y subí un video y subí un dibujo medio calicado si me arrepiento un poco es que yo no sé hacer brazos cruzados y por eso tuve que calicarlos perdónenme continuemos perdón es que me estoy exaltando los siguientes son los básicamente copiadores pero a nivel re extremo te cambian los dibujos pero esta vez no es para ganar fama esta vez para vender los sellos dios me da una rabia que hagan eso pero bueno y creo que ya no hay más también están los que hacen edits con sus dibujos que wey eso es mi respeto los que hacen cheats con dibujos que eso básicamente son fanarts y pues los que hacen épicos crossovers y personajes sus propios personajes son muy lindos los personajes que pueden crear la gente la mayoría de tiempo y creo que ya no tengo más nada que decir más que 100% yo me voy con el dibujo tradicional no con el digital pero bueno otra cosa es que ni donde yo hago mis dibujos se me dañó se me glitchó y ahora ya lo borré ya donde hago dibujos en digital y bueno lo volví a descargar y probablemente perdí el 1% de mis cosas pero bueno no importa mucho otra cosa no en realidad no otra cosa muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes en serio por haberse suscrito y también por haber apoyado mi video de Digital Circus en serio gracias dios ustedes me hacen muy feliz pero bueno ya llegamos a los 400 unos 100 más y ya podría ser especial 500 cálmense por favor pero bueno ya creo que no tengo más nada que hacer eso es todo por el video de hoy muchísimas gracias por ver bye 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 bye